Mañeo Wenú nació posiblemente en 1779 y 14 años después acompañó a su padre, Calfuqueu, a un nuevo parlamento con la sociedad hispana. Como en otras oportunidades, este espacio cultural negociado ratificaba que la frontera era el río Diodío. Fue el último que yo alcancé a presenciar. Escribió en 1860, ya anciano, con la experiencia de haber liderado la resistencia mapuche por más de 50 años, primero con los españoles y luego sin ellos. Y hoy en el Traficantes de Cultura, el historiador Fernando Pairi Campadilla, autor de Toki, Guerra y Tradición en el Siglo XIX, editado por Pehuen. Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación. Bueno, Humberto, muchas gracias a ti por la invitación y poder hablar de la segunda edición de Toki, Guerra y Tradición en el Siglo XIX. Es un libro atrayente, interesante, bueno, para quienes leemos historias sobre todo, y con toques que dan, que puede tener solamente el talento que da el historiador. Porque hay detalles minuciosos sobre todo para el volumen que tenemos, e imaginamos que es un libro de largo aliento, sobre todo en su investigación. Y querés darme la idea, ¿cómo nace el trabajo para llegar al libro que tenemos en nuestras manos y en librerías? Bueno, es el resultado de mi tesis doctoral en Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Con la conducción de Quién es el Proloquista del libro, el Premio Nacional de Historia, Julio Pinto Vallejos. Él fue mi director de tesis y además entregó, cuando ya esto terminó y terminó como un libro, además hizo un bello prólogo muy interesante, donde va desarrollando su análisis y la reflexión sobre el trabajo en torno al siglo XIX, en el cual el mundo mapuche existe en estudio, pero creo que no se había explorado, y esa es la apuesta mía en este trabajo, de poder contar la historia de uno de los personajes históricos y políticos que debería, a mi juicio, ser enseñado en la escuela chilena, que es el Toki Mainil Wenú, uno de los líderes que encabezó la resistencia mapuche a la ocupación de la Araucanía y que su hijo, José Santos Quilapán, o Quilapán como más se conoce en el pueblo mapuche, continuará esa misma senda en los años siguientes, evitando de todas costas ese momento tan fatídico que fue para nuestro pueblo, que fue la ocupación de la Araucanía. ¿Cómo fue tu acercamiento con la figura de Mañil Wenú? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar de él? Mira, interesante tu pregunta, porque eso me remonta un poco más a mi juventud. Mañil Wenú está en el libro de José Bengua, en la historia mapuche del siglo XIX y XX, tendencialmente en el libro de Arturo Leiva, otro historiador fronterizo muy importante en los estudios de la historia del pueblo mapuche. Pero donde yo conocí la historia de Mañil Wenú fue cuando yo estaba investigando el libro que fue Malón, que fue mi primer trabajo y que también estaba publicado en Pehuán Editores, donde los dirigentes y las dirigentes del movimiento mapuche en ese tiempo hablaban sobre Mañil Wenú. Siempre estaba en la historia, en la historia oral, en la memoria, muchos resignificaban a este personaje. Y a mí siempre me pareció muy interesante como figura, que era tan desconocido y escuchaba que tantas personas hablaban de Mañil Wenú. Luego eso coincidió, en esos mismos años, que yo me incorporé a una organización mapuche que se llamó Agrupación Mapuche-Quilapán, que era una organización urbana que tenía una relación política con el movimiento mapuche en el sur, y Quilapán es el hijo de Mañil Wenú. Entonces, a veces en algunas tareas que daban la organización, de hacer historia, era bien de un trabajo pequeño que se hacía, de formación, no autoformábamos en la historia mapuche. A veces me pedían que investigara un poco más de Mañil Wenú. Y con los textos, los libros que había en ese tiempo, fui un poco imaginando a este personaje, pero siempre quise de alguna manera poder investigar más profundamente a este personaje histórico. Y me inscribí en el programa de doctorado de la Universidad de Santiago y tomé la decisión de dejar el siglo XX-XXI, que era el trabajo de Malón y de la biografía de Matías Catrileo, y poder irme a un siglo que a mí me parece que es muy importante y tratar de contar la historia mapuche también, y de uno de sus principales dirigentes, que es muy importante en la memoria del movimiento mapuche, incluso presente, donde se ha resignificado también su figura. Este libro intentaba un poco recuperar la memoria de este toqui y de alguna manera contar también la primera etapa de la historia mapuche en el siglo XIX, en los tiempos previos a lo que es la ocupación de la Araucanía. ¿Hay una diferencia en la labor del investigador de ir desde la historia más reciente del pueblo mapuche a escarbar a la historia pura y dura? O sea, trabajar como hormiga, de hecho, a buscar el dato más preciso, al dato más detallado, valga la redundancia. Bueno, yo tuve un profesor de guía que era un erudito, que él exigía eso, entonces fue un trabajo bien exhaustivo en algunas fuentes. Revisé distintos archivos en el Archivo Nacional de acá de Santiago, revisé algunos archivos que están en la Universidad de Chile, en el archivo de la Universidad, en el archivo Bello. Revisé diarios del siglo XIX y también viajé a Argentina, donde Mañir Bueno también tuvo contactos con el otro líder de allá, que es Calfucurra, que es muy importante en la historia mapuche del siglo XIX. Los argentinos tienen harta producción sobre el tema de frontera y el tema indígena. Así que, de hecho, la portada que tú ves es una espada que está en el Museo Cuambrali de Francia. Hay varios restos, por decirlo, materiales del pueblo mapuche que están en poder de los museos, que fue parte del saqueo colonial que realizaron antropólogos, arqueólogos o visitadores que llegaron al pueblo mapuche en plena ocupación de la Araucanía y esas tierras, esos objetos se los llevaron y esos están en los museos europeos. Y el sello que tú ves, que es una moneda, perdón, es un sello que parece una moneda, está en el Museo de la República de Argentina, el Museo Nacional, y es el sello con que Calfucurra firmaba las cartas y que cuando yo revisé los archivos en Argentina, estaban esas cartas firmadas por ese sello, lo cual te habla de una ilustración de parte en el sentido más del siglo XIX, el sentido de la ilustración propia de la religión francesa, te habla de un pueblo mapuche que escribía, que estaba firmando cartas, que tenía unos secretarios y que por lo tanto hay un corpus abundante también de manuscritos y que además habían generado un sello que si tú lo miras es casi un escudo nacional, yo lo miraba en ese punto, ves un sable muy propio del siglo XIX, muy propio de la ilustración, ves unas flechas propias de la resistencia mapuche, lanzas que son también propias de la resistencia mapuche, y las boleadoras que sirven para cazar o bien también para la guerra. Lo que tú ves ahí es muy claro que no es un pueblo bárbaro que no entendía lo que estaba sucediendo, sino un pueblo que incluso parecía que iba camino, entre comillas, a la ilustración, en el sentido de que estaba generando una concepción de un pueblo con una especie de nociones de nación, y que yo creo que ese proyecto tuvo un incipiente proceso de configuración en lo que Ingrid de Jong, una antropóloga argentina que también fue muy importante para este estudio, llama la confederación mapuche, que es esta articulación entre ambos lados de la cordillera, con la idea de, a lo mejor, ¿por qué no pensar y crear una república mapuche? Que es, luego, con lo que cierro, uno de los idearios que va a crear Aburto Panguilef en 1920, 1930, soñar con una república araucana, como lo llamaba él, y hoy día que el movimiento mapuche hable de la multinacionalidad, te plantea un poco que esta discusión ha estado un poco al interior también del seno del pueblo mapuche, hablemos de Mañil Wenú, lo describes como un gran líder, como un líder justo y a la vez seductor, porque era capaz de aglutinar gente a los adherentes, pero también llamar la atención de sus mismos adversarios. Históricamente, ¿cómo se forma como líder Mañil Wenú? Bonita tu pregunta, porque esa misma pregunta que tú haces, es la que yo me hice en la investigación, dije, ¿cómo hacer? El Mañil Wenú que conocemos, o que aparece incipientemente en la historia, ya es un adulto conformado en su mentalidad y en su aspecto. Entonces, dos líneas teóricas desarrollaron el libro, que son los estudios marxistas británicos, en específico Edward Thompson, y a partir del concepto de tradición y costumbre, y también de George Rudé, otro historiador también, que desarrollé la idea, o copié mejor dicho, su tesis de la ideología inherente y la ideología derivada. Y un poco pensar que las tradiciones y costumbres, es decir, todo lo que el pueblo mapuche entiende como sus conceptos culturales, el hitro filmonguen, la importancia del guiñol tripantu, las prácticas culturales, cómo se forma una cultura, fue generando una ideología. Y para poder probarlo, lo que hice en el primer capítulo es contar cómo se podría haber formado la niñez mapuche, ¿no? ¿Cómo se forma un niño mapuche, o una niña mapuche? A partir de los juegos, entonces el palín no es solo un juego folclórico como lo vemos en Chile en algún momento, sino es un juego de justicia, un juego que practican los guerreros, pero también que de alguna manera comparten elementos de la reciprocidad y el acompañamiento, donde los mapuches, cada ceremonia que participan, van con los niños, por lo tanto, la ideología mapuche se empieza a transmitir desde la niñez, a partir de tus padres, de tus madres. En ese ámbito, entonces, lo que yo planteo, estimado, es que se va desarrollando una ideología mapuche a partir de estos conceptos, que es la tradición y la costumbre, ¿no? Las tradiciones son aspectos inherentes de un pueblo que vienen de los tiempos antiguos, cuando se conformó nuestro pueblo como pueblo, en los tiempos preexistentes, por supuesto, muy preexistentes al Estado Nacional chileno y que tal vez está relacionado con la conformación del ser humano en América Latina. Y eso se va conformando aspectos culturales y luego identitarios, y a partir de un sistema cultural, que es a la vez un sistema político para los pueblos originarios, se desarrolla, por lo tanto, una costumbre, que es la repetición de la tradición. Entonces, cuando llega el mundo hispano, los mapuches toman todos esos conocimientos que traen también los hispanos, adaptan el caballo, adaptan los parlamentos, y por tanto se va generando una ideología también mapuche que hace que para el tiempo de la crisis del Estado español, porque son las revoluciones de independencia, los mapuches también digan, bueno, se pregunten, ¿por qué sumarnos a esta revolución? ¿O por qué de alguna manera mantener las alianzas que tenemos pueblos hispanos? Porque al final tenemos 200 o 300 años de convivencia o de intercambio fronterizo, en la cual no nos ha ido mal, hay parlamentos, los españoles están en este lado de la frontera, nosotros estamos en este lado, y seguimos manteniendo una buena relación política. La pregunta que un poco el trabajo se hace, y que yo creo que el niño Mañil Bueno también fue, porque lo que explico también es que él acompaña a su papá en distintos parlamentos, porque él lo mismo lo cuenta en una carta, a Manuel Montt dice, yo estuve en estos parlamentos y vi que se trata, entonces que esos parlamentos, él entiende que hay una ideología, y esa ideología inherente, y esa ideología termina en una ideología derivada, en el cual entonces los parlamentos no son solamente un ritual para conversar, es que marca que desde el río Bío Bío al sur es territorio mapuche, y por lo tanto hay una concepción de otro pueblo. Eso es lo que yo intenté en el primer capítulo, un poco, parece que suena enredado tal vez, pero en el libro se cuenta más bonito, en la primera etapa, el toqui, contar la historia de un niño mapuche, y cómo se va conformando todos estos elementos que te planteo, para entender en el segundo capítulo, que por lo tanto el proceso de independencia significó para el mundo mapuche luchar por la restauración de los pactos coloniales, ¿por qué independizarnos? ¿por qué apoyar a los chilenos? Si en verdad tenemos pactos políticos que ya están consagrados y que no nos ha ido mal. Entonces, en ese momento, lo que para los chilenos es la guerra de independencia, para los mapuches, o para este sector del pueblo mapuche, para Mañir Buenú, significó el momento de restaurar el orden colonial, porque de alguna manera tenían una independencia garantizada, previa a la formación del Estado chileno. No sé si me explico. No, perfecto. Y de hecho, en la época de la independencia, y quiero hablar del ascenso como líder de Mañir Buenú, que el ascenso de la independencia, o sea, exactamente entre 1819 y el 25, la llamada guerra-muerte, en el fondo donde la nación mapuche se dividía entre el bando republicano y los realistas. O sea, en esas dos dicotomías, porque esa es la historia chilena, realista y patriota, lo que yo intento desarrollar ahí es que el mapuche es un actor distinto, ¿no? Y que los españoles van al territorio al Gualmapu, o en ese tiempo el Futalmapu, como está en las crónicas del gran territorio, o el territorio grande, y hacen o solicitan cumplir el acuerdo que es de los parlamentos. Y uno de los acuerdos dice que en caso de invasión al mundo hispano, los mapuches tienen que colaborar a favor de la restauración del rey, o la defensa del rey. Por lo tanto, los mapuches cumplen la palabra, porque el parlamento, en eso Zavala, un historiador de hoy día de la Universidad de Chile, que es lejos uno de los mejores historiadores que ha trabajado los parlamentos y las relaciones fronterizas, señala que el parlamento es también un pacto, un acuerdo, un tratado de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese tratado, los españoles van y solicitan hacer cumplir ese tratado. Y los mapuches, o un sector del pueblo mapuche, dice, sí, bueno, colaboremos con esto, hagamos este acuerdo, y defendamos de alguna manera, porque la pregunta es, ¿por qué vamos a cambiar? ¿Por qué cambiar estas relaciones de poder? Si en verdad, estamos, no sé, desde 1640, aquí el tratado de Guilín, desde 1640, a 1810, 12, o 20, o 21, cuando empieza a desarrollarse esto, son 600, 700, 800, casi 300 años, en que el pueblo mapuche vivió en independencia, entonces, ¿para qué cambiar? Si en verdad, está todo, está de acuerdo, se ha dado, entonces, ahí yo lo que hago, es, modificar el concepto de la guerra-muerte, porque Benjamín Vicuña Maquena, que es un historiador liberal, que es muy crítico al pueblo mapuche, y escribe la historia desde el punto de vista del mundo liberal, porque él es un político, va a llamar la guerra-muerte, y luego un discurso muy macabro de 1868, que lo llama la conquista de Arauco, donde llama un poco al exterminio del pueblo mapuche, entonces, yo pongo entre comillas la guerra-muerte, porque no es la guerra, no es, no es, no es el primer, el primer confrontación, el primer ascenso del movimiento mapuche, perdón, del pueblo mapuche, y es el inicio en que Mañil-Wenu, se inscribe en esta historia, y comienza a tomar espacios de poder, al alero de Mariluán, entonces, la medida que cae Mariluán, asciende Mañil-Wenu, y él, de alguna manera, va, va a darle toda esa impronta, que es decir, bueno, no vamos a pactar, y vamos a resistir a los chilenos, finalmente, y eso hace, de alguna manera, que Mañil-Wenu vaya, ya en 1830, tomando espacios de poder, y que lo convierta, y que llega a convertirse en Toki, en la década del 40, y ya hacia el 50, cuando es su clímax, como tal vez, como líder político. ¿Y qué hace que Mañil-Wenu destaque, la historia, según tú, que los has investigado, que lo destaque, en la gran historia mapuche, versus otros líderes, militares mismos? Bueno, el mundo indígena latinoamericano, tiene algo en común, que las relaciones de parentesco, son súper importantes, en ese sentido, importa mucho tu familia, si tu padre, tiene tierra, tiene ganado, tiene platería, que también dan cuenta, del poder que tiene el mundo mapuche, el concepto de la platería, no es monetario, no es como el concepto del capital, que es parte de la discusión, del siglo XIX, ponerle precio, yo creo que Marx, lo entendió muy bien, en su libro, el capital, en la acumulación originaria, pero acá, esto tiene un concepto, como visionario, pero también demuestra prestigio, por lo tanto, Mañil igual tuvo, no sé, en un concepto neoliberal de hoy, tuvo un capital cultural, por decirlo de alguna manera, distinto a otros mapuches, porque venía de un hijo, de un nido lonco, y la esposa de Mañil bueno, bueno, o una de sus esposas, porque tiene, en el mundo mapuche, existe la poligamia, en ese tiempo, mucho más establecida, tal vez, que en el siglo XX, las esposas de Mañil bueno, también son hijas de loncos, muy importante, y ahí, uno de los principales loncos, o niños loncos, en verdad, no es necesariamente Mañil bueno, es el papá de una de sus esposas, que es, lo que yo llamo, en la parte del libro, el poder en el poder, ¿no? y que en alguna medida, Mañil bueno, es un, 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 un joven mapuche, dirigido por su suegro, que es el poder en el poder, y que él, asciende políticamente, porque tiene las capacidades, para hacerlo, ¿y cuáles son esas capacidades? Primero, ha sido formado, en la tradición, y la cultura mapuche, segundo, seguir todas las normativas, del mundo mapuche, es decir, él es una persona, que hace su ceremonia, políticamente, se maneja muy bien, escucha a los mayores, va a todos los parlamentos, y aprende de ello, pero también, tiene, una capacidad propia, y esa capacidad propia, es su, es su mentalidad, que une lo político, y lo militar, en un momento, en un momento histórico, determinado, y eso también se hace, cruzando la cordillera, él también viaja a Argentina, hace alianzas con, con Cal Fucura, el gran líder mapuche, de la, de la zona argentina, y además, es una persona, que se hace a sí misma, en aspectos de riqueza, por ejemplo, con el ganado, él va hacia Argentina, y quita ganado, a los, a los huincanos, y eso le permite, de alguna manera, también, un poder económico, es lo que es un poco, se llama el, el maloneo, en aspecto de paz, entonces, él logra ascender políticamente, por su procedencia familiar, por sus capacidades propias, pero también, porque se demuestra, diestro para la guerra, crece al alero de Mariluán, pero luego, va a sobrepasar, a su propio líder, y termina convirtiéndose, en, a partir de todas, sus redes políticas, y de parentesco, se termina, por convertir, en uno, de los principales líderes, porque creo, que logra entender mucho, muy bien, que, los chilenos, o la, la independencia de Chile, es algo que pone, en, en, en crisis, la independencia, o los acuerdos, que el pueblo mapuche, había, había, había generado, y por eso, él se opone, permanentemente, a que cualquier construcción, del estado chileno, se haga, en la línea del río, al sur, y el primer eslabón, de eso, va a ser, en 1848, cuando se construye, la, una de las primeras, construcciones de estado, en la zona de, del Bío Bío, y luego, la construcción de Arauco, la, la provincia de Arauco, donde está el yacimiento carbone, ese es el momento, que él dice, los chilenos, están expandiéndose, y por tanto, hay que, prepararnos, para la, evitar, la expansión de los chilenos, a nuestro territorio, al gualmapu. Vamos a, vamos a, entrar en ese, en ese tema, pero, para quienes están siguiendo, esta conversación, a través de nuestro canal de YouTube, en Facebook, y a través de Spotify, y Amazon Music, ¿qué puedo decir del invitado, que hoy nos acompaña? Fernando Pairicán, es magíster en historia, de América, y doctor en historia, por la Universidad de Santiago de Chile, se ha enfocado, en la historia del movimiento mapuche contemporáneo, en particular, en sus organizaciones autonomistas, sobre las que ha escrito, distintos artículos referidos al tema, entre ellos, la coordinadora Arauco Mayeco, y los nuevos movimientos, de resistencia mapuche, 1997-2009, sembrando ideología, el auquiño, walmapu, gulam, de la trans, en la transición de Elwin, 1990-1994, rebelión en Hualmapu, antecedentes de un levantamiento indígena, en el Chile actual, Lumaco, la cristalización del movimiento, autodeterminista mapuche, también ha escrito libros como, Malón, la rebelión del movimiento mapuche, de 2014, y la biografía de Matías Catrileo, imparte docencia, la Universidad de Santiago, la Universidad Diego Portales, y en la Universidad Alberto Hurtado, es columnista del Le Monde Diplomatique, desde 2014, dirige la colección, Pensamiento Mapuche, de Pehúan Editores, cursa un postdoctorado, en el Centro de Estudios Interculturales Indígenas, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, toque su primera incursión, en la historia mapuche del siglo XIX, su origen es Sosorno, y es tercera generación mapurbe, en Santiago, antes de entrar, obviamente, a lo que es la, la comillas pacificación, de la Araucanía, la intromisión del Estado, en la nación mapuche, irnos al desarrollo editorial, desde 2014, diriges la colección, Pensamiento Mapuche de Pehúan, donde han salido una, una cantidad de libros, que enriquecen el panorama literario, respecto de, una historia que no conocemos, o que nos negamos a conocer, ¿cómo ha sido ese trabajo, como coordinador, o curador de esta colección? fascinante, yo soy, yo soy el segundo director, de esa colección, primero fue José Ancán, también un importante académico, intelectual mapuche, que escribió, varios textos, artículos, y ya están en el, en el gobierno, trabajando en el Ministerio de la Escultura, y cuando él tomó esa, esa puesto de trabajo, ¿no? yo tomé la colección, para mí ha sido, ha sido, varias cosas importantes, primero, me siento muy parte, de la editorial de Pehúan, creo que, lo que ha hecho, Sebastián Barro, y su papá, ha sido, ha sido muy importante, para la editorial en Chile, primero, darle espacio al mundo indígena, en la década de los 80, no era políticamente, correcto, ni, ni atractivo, darle espacio al mundo indígena, en una editorial, y creo que, Jorge Barro, el fundador de Pehúan, fue muy, una, una persona muy avanzada, en, en, en su, en sus capacidades, de poder, abrir ese espacio, para el mundo, para el mundo indígena, y publicar temas, temas indígenas, yo no lo conocí, en persona, solo he escuchado, por los relatos de su familia, de sus nietos, de sus nietas, y también, por otro investigador, y escritores, que lo conocieron, y me, me gustaría a lo mejor, haberlo conocido en persona, porque, es una persona, que ha sido muy sabia, en la, en, en esto que es, el aspecto del libro, lo otro que me gusta mucho, de Pehúan Editor, es su concepto, eh, su concepto, de la forma de hacer libro, no, eh, que de alguna manera, eh, el oficio de hacer libro, creo que eso, es muy bonito, no, eh, porque también, hoy día el mundo del libro, es también una parte más comercial, eh, y creo que el oficio de hacer libro, es también, que un libro, eh, esté bordado, que un libro tenga una buena tinta, que tenga una buena impresión, que sea atractivo, que esté en una biblioteca, como la que yo te veo, y se vea bonito, y creo que eso es un aspecto fundamental, y que también tenga un precio que sea exequible para una población, en el cual, si, eh, los libros también se tienden a ser un poco caros, creo yo, eh, y lo entiendo, porque, en alguna medida, también hay costos asociados, que lo hacen que se incrementen, y dentro de ese proyecto, de, del mundo Pehúan, en algún momento, su director, Sebastián Barro, me plantea la idea, de, profundizar esta idea, de la colección de pensamiento mapuche, y me invitó a crear, me dijo, básicamente me dijo, inventa, ¿qué se te ocurre? ¿qué hacemos? Y empezamos a traer escritores, escritoras, y tenemos hoy día, un número importante, de, de publicaciones, una colección que tiene su sello, creo yo, con sus portadas, con sus letras, con sus colores, eh, y que es, nosotros ocupamos, el concepto contemporáneo, que, tal vez en el día de mañana, habrá que, que, que debatirlo, porque lo contemporáneo, es bien con occidental, occidental, pero era un poco, para marcar una diferencia, con las escrituras previas, no sé si, se debe darme a entender, era, hacer algo, una distinción, eh, y nos parecía, que era un momento, que había que hacerlo, y hemos publicado, distintos temas, eh, por ejemplo, hemos publicado, un libro, sobre la diversidad de género, Epupillán, de, de Calibán Catrileo, cuando estos temas, necesariamente, no estaban, desde la perspectiva del mundo indígena, hemos publicado, a distintos literatos, y poetas, eh, Jaime Buenún, el último libro, Ceremonio, un libro que está precioso, eh, publicado a Roxana Miranda, Rupailaf, también una poetisa, espectacular, sobre todo cuando recita, uno queda maravillado, con su, con su forma de fonética, y de expresar lo que es ese libro, además, que es Chumpal, una historia, de un personaje, eh, metafórico, del mundo mapuche, pero además, que ya le da una impronta de género, y, bueno, aquí les voy a contar el libro, mejor, mejor lo leen y lo compran, eh, David Aninir, con Mapurbe, eh, y también, ensayos de historia, hemos publicado, el último, de Claudio Alvarado, sobre Mapurbequistán, Malón, que fue un libro, el primer libro que yo publiqué, cuando estaba José Ancan, en la, en la, en la dirección, luego la biografía de Matías Catileo, Jorge Pinto, y otro libro sobre ensayos constitucionales, a cargo de, 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 un cura, hay otro, eh, eh, libros que ya se vienen también, algunos autores que vienen en camino, como, eh, Libertamán, que, eh, José Quidel, y algunas autoras Mapuche, que pronto, esperemos que den a luz en este texto, entonces, eh, eso ha sido la colección de pensamiento Mapuche, y ha sido un trabajo importante, eh, en algo, y con lo que cierro, de que fue, lo planteado por los hermanos del Escucha Winca, en el año 2006, en este libro que es emblemático para nosotros, que es, eh, bueno, lo dije, Escucha Winca, interpretaciones de historia nacional Mapuche, donde ellos dicen, hay que crear una epistemología Mapuche, entonces yo pensaba, si tenemos que crear esa epistemología Mapuche, como desafío, como parte de un pueblo que está en camino a su liberación nacional, en torno a la autodeterminación, entonces tenemos que ir dejando insumos, para poder generar esa epistemología, y esta colección, también tiene esa impronta política, ¿no? Estos son, todos los autores y autores que escriben en la colección, son a la vez, insumos, para que el día de mañana, las generaciones que nos releven, tengan esa epistemología, y esos ingredientes epistemológicos, para poder avanzar, hasta la reforjación del pensamiento propio Mapuche, nosotros, esto es un camino para eso, y de ahí, es que esta colección, también, es un aporte, o intenta hacer un aporte, para el movimiento político Mapuche, pero sobre todo pensado en las nuevas generaciones, que vienen a posterior, ¿no? que están naciendo, que van a nacer, y que son las que van a tener que avanzar en este proyecto Mapuche, que es el proceso de autonomía. A tu juicio como historiador, Fernando, ¿qué es lo que hace, y quiero poner el ejemplo, obviamente, Pehuen, porque es el libro que nos reúne, y quien edita, Toki, que hace que una editorial tenga una, no solamente tenga un libro en especial, porque yo creo que todos, de alguna forma, tienen un libro en especial, un libro en especial dedicado a la cultura Mapuche, de lo mismo como poder, de cómo ellos lo tomen. Aquí hay una colección, aquí hay una reivindicación para hablar, con letras grandes, y con el honor que se merece, de hablar de la cultura Mapuche. Quiero, quiero citar algo que dijiste, muy a la pasada, lo recuerdo, porque lo vi al programa, una entrevista que, que diste en CNN, que en el fondo, cómo se le enseña al Mapuche, al huinca, al hombre blanco, a la educación, de que el Mapuche es flojo, de que el Mapuche, es como se le enseña, quiero, quiero decir que el Mapuche es flojo, y pasaste, y lo mencionaste en esa revista en CNN, de alguna forma, el Mapuche pasó de ser flojo, a ser un terrorista, y no, pasó de un extremo a otro, y no, no se le enseña, digamos, la historia profunda, a la población local, en el fondo. Bueno, solo estereotipos, creo yo, que se han forjado, ¿no?, a partir de una relación, de estado monocultural, ¿no?, donde el indígena, es visto, en esa, en esa misma perspectiva, por eso que, creo que es muy importante, la literatura Mapuche, que han venido a modificar, esa, esa noción, es clave, el Ikura Chihuahilaf, entre otros, no solo porque el Premio Nacional de Literatura, sino porque también es el reconocimiento, a las letras del pueblo Mapuche, y el aporte, que hemos hecho, distintas generaciones, para poder explicar nuestra historia, y también reconformarnos, o reconstituirnos como pueblo, pero consagrar, en el caso de Ikura, la orilatura, como una, una, una historia poética, ¿no?, como un sello poético, que nuestro pueblo, ha aportado, a la sociedad en su conjunto, porque la medida, en que el mundo Mapuche, avanza, en su, en sus, en sus derechos, en su escritura, también, aprende la sociedad chilena, en una, en una relación, en conjunto, eso creo yo, ¿no?, y creo que, no sé, tengo aquí el libro, de la vía política Mapuche, me gusta mucho, esta, esta noción, con la que abre el libro, ¿no?, de Rosa Catrileo, cuando ella dice, este es un cambio de paradigma, que queremos que quede manifiesto, en la nueva constitución, y en la convención, ¿no?, que aquí ya vemos diversos pueblos, naciones preexistentes al Estado, y nosotros somos los soberanos, los que vamos a refundar, o dar una nueva institucionalidad al Estado, creo que, esa frase, de la Lamien Rosa Catrileo, puede sintetizar un poco, también lo que es, o que intenta la colección de pensamiento Mapuche, ser, que es, de alguna manera, plantear que hay una diversidad de pueblos, y que también es un cambio de paradigma, yo creo que también es, intenta contribuir a ese cambio de paradigma, a partir de algo que es lo más universal, que puede haber, que es la literatura, un libro, ¿no?, porque, eso somos, de alguna manera en este momento, ¿no?, somos, una apuesta intelectual, política, académica, pero también, universal, ¿no?, de decir, mira, estos son, déjanos existir, no, no compartas con nosotros, nuestros paradigmas, pero, pero exigimos el derecho a existir. ¿Hay un miedo de la, de la élite política? En el fondo, la posibilidad, ¿sienten remecidos sus cimientos, respecto de, una reivindicación real, hacia el pueblo mapuche, o hacia los pueblos, que habitan Chile? Yo creo que hay mucho prejuicio, de parte de algunos sectores de la élite, creo que también hay, hay racismo abierto, en algunos casos, que yo vi en la convención, sobre todo, de Dereza Marino, y otros convencionales de derecha, y el silencio, muchas veces, de otros también, frente a eso, no sé si la palabra sea miedo, puede ser, peor que eso, puede ser racismo, directamente, les molesta, les molesta, profundamente, que Disa Loncón, haya sido presidenta de la convención, les molesta, que la machi Francisca Rinconao, hablen Mapuzungún, todo eso les molesta, porque, es un, es, es, ver, ese espejo roto, como dijo también Adolfo Millagur, en una de sus, en su delocución, en la convención, ¿no? Y cuando tú ves ese espejo, tomas ese espejo, ves que, ves tu morenidad, como diría, y tal vez ves que no viene desde los barcos, como le gusta decir al presidente, o al expresidente de Argentina, ¿no? y que tal vez somos morenida, somos champurria, como es otro libro de la colección de pensamiento mapuche, escrito por el poeta Javier Milanca, somos mapurbe, como también es David Niner, otro autor, somos chumpales, nos podemos cambiar, como dice Roxana Miranda, eso también puede ser el pueblo mapuche. Quiero volver, quiero volver al libro, y quiero volver al, al Mañir Buñú, líder, al líder capaz de ver la, la expansión de Chile, capaz de ver cómo el Estado chileno, supo expandir, supo o vio la forma de expandirse hacia el sur, y hablar más bien de la, de la ocupación del Guadalmapo, hablar de los intereses, ¿dónde están radicados los intereses? ¿Están radicados en Santiago, o están radicados en el lugar más cercano, que es cruzando el biodío, que es Concepción? Creo que son simultáneos, pero yo creo que una de las cosas que el libro da cuenta, es que hay la, la elite, que se funda, en la zona de la frontera, en Concepción, pero también en, entre las provincias, en el lugar que está entre Talca, al río Bío Bío, ¿no? son los que van a instigar, ocupar el Guadalmapo, porque ellos ven en el Guadalmapo, porque es un territorio muy bonito, porque es un territorio con una naturaleza floreciente, con volcanes, con múltiples ríos, con muchos, muchos bosques que no han sido talados, y por tanto son bosques milenarios, ven también una riqueza, que ellos lo asocian a la producción del capital, porque es muy importante, la revolución de 1848, cuando surge el capitalismo, la revolución industrial, que es un cambio también de sociedad a nivel global, y en el que, los árboles, empiezan a ser vistos como combustible, en que la tierra, la ven como un lugar para generar una agricultura extensiva, a través del trigo, donde los yacimientos de carbón, que están en el Golfo Arauco, son fundamentales para hacer funcionar los ferrocarriles, por lo tanto, el territorio Guadalmapo, es un territorio muy rico en biodiversidad, y también en lo que ellos van a denominar recursos, o en este concepto el capital, en materias primas, para el mundo mapuche, no necesariamente tenía esa noción, esa noción de acumulación, y por lo tanto, comienza todo un proceso de instalar o instigar a la ocupación, y para instagar esa ocupación, tú tienes que deconstruir al que vive ahí, tienes que animalizarlo, tienes que barbarizarlo, y por lo tanto, comienza toda una campaña mediática, a partir de la prensa en ese tiempo, y también de agricultores, viajeros, que empiezan a entregar visiones del pueblo mapuche, como personas bárbaras, y ahí incluso hay hasta pinturas, como la del joven Daniel, el naufragio del barco, de que un pintor va a mostrar a los mapuches, raptando a la familia, entonces comienza toda una campaña de propaganda, para animalizar y barbarizar al mundo indígena, y de esa forma justificar un acto de ocupación, que es finalmente la pacificación, entre comillas, de la Araucanía, que es una ocupación militar, y para eso tú tienes que fundamentar esa ocupación, tienes que generar un relato, y eso comienza a desarrollarse a partir de 1848, ya con fuerza a partir de 1951, y eso el pueblo mapuche lo resiste, en lo que yo llamo la mapuchería, que es un poder, ¿por qué no logran vencer los chilenos tan rápido? Porque el mapuche, el gualmapu es un poder, un poder económico, un poder social, pero también un poder militar, que decide tomar la decisión de enfrentar a este ejército, con todas sus herramientas que tienen, que no es la modernidad, sino es la tradición, las armas tradicionales, espadas, flechas y estrategias militares, pero deciden enfrentarlo, y creo que ahí Mañir Buenú es un actor fundamental, porque es él el que toma la decisión también, de decir que no hay que pactar, sino que hay que enfrentarse a este adversario, que es el Estado chileno. O sea, desde el centro se vendía como que el futuro del país, está en la invasión al sur, en la invasión al gualmapu. Sí, hay una campaña media, se observa mucho en la prensa, que habla mucho, de hecho, también hay exploradores que van entrando al territorio mapuche, personas que van, observan, van observando cuántos, los ríos, cuáles son sus caudales, los exploradores, eso también, los exploradores son muy importantes, luego hacer estudios, para decir, mira, este territorio es muy apto para el progreso, porque también, esto tiene tensiones con la élite chilena, Chile se enfrenta en 1818, se genera la independencia, pero la independencia se logra instaurar, ya con la constitución de 1833, pero luego Chile entra inmediatamente la élite, en una crisis política, que es la del 51, y luego la del 59, entonces, en vez de enfrentarse entre chilenos, en algún momento, alguien sabio de los chilenos dijo, ¿saben qué? Nuestro enemigo no somos, no es el norte, no es la serena, no son ellos, nuestro enemigo es el sur, y por tanto, en algún momento, se unen los chilenos, y los mapuches les permiten esa unificación, que yo creo a veces, lo escucho en el proceso actual, que es lo que hace el llamado a la derecha, es decir, bueno, ¿quién es lo que nos une como chileno? No ser una constitución indigenista, entonces, lo indígena, es el punto donde no hay que llegar, lo indígena, lo indígena, es lo que hay que separarnos, y para separar esa chilenidad de lo indígena, entonces tú, tienes que evitar el reconocimiento de esa morenidad, no ser mestizo, no ser moreno, no ser indígena, y ahí entonces, la élite sigue ocupando esa estrategia, de decir, mira, nuestro enemigo es el sur, esos son los bárbaros, lo que hoy día ellos llaman los terroristas, y a los que les ponen estado de excepción, creo que ahí hay unos paragones históricos, de que la identidad chilena se conformó, a partir de lo anti-Mapuche, y ocupar ese territorio, y esa experiencia, luego los va a permitir a ellos estar muy mejor preparados, para cuando tengan que enfrentar, su primera guerra internacional, que es la guerra del Pacífico, la cual salen triunfantes, porque ya ensayaron esa guerra un poco, o practicaron en la ocupación de la Araucanía. Quiero citar algo que escribiste para la tercera, en marzo de 2021, que es de la columna Neopacificación de la Araucanía, cito, esta es la herida que no cicatriza, y es el origen del actual conflicto, podrán decir que han pasado más de 100 años, pero en la disciplina de la historia, a ojos de un ciudadano del tiempo, presente parece mucho, no lo es tal, sin hacernos cargo de esta historia, es muy difícil hablar de paz y justicia, para lograr lo primero, se debe reconocer la situación de ocupación, que vivió el pueblo Mapuche, y el colonialismo en el caso del segundo, al hacerlo, se podrá avanzar en políticas de reparación, algunas ya sugeridas en la Comisión de Verdad Histórica, y Nuevo Trato, ese crees, a juicio tuyo, ese crees que ha sido el gran problema, o sea, los recientes gobiernos, sea tanto desde la centro izquierda, de la centro derecha, han mirado como un problema, quizás nuevo, el conflicto Mapuche, viendo que, y no viéndolo con la carga histórica, que significa hablar del conflicto mismo? En parte sí, hay cosas que los gobiernos han continuado, yo creo que ellos, hasta el gobierno Gabriel Boric, había una diferencia un poco, con el diagnóstico que hace el gobierno Gabriel Boric, pero los gobiernos anteriores, yo creo que el diagnóstico que hacen, es que este es un tema solamente de pobreza, de falta de reconocimientos culturales, y por lo tanto, de generar una noción de chilenidad multicultural, entonces lo indígena, es parte de una postal, más que de derechos, y por tanto los gobiernos de Erwin, desarrollaron la ley indígena en 93, con la idea de fomentar, o proteger los indígenas, de una perspectiva indigenista, pero que esa misma normativa de protección, ellos la destruyen, con la construcción de la represa hidroeléctrica, donde pasan a llevar esos mismos derechos indígenas, y luego vienen políticas, como las de Frey, de avanzar en temas de pobreza, Lagos con la verdad histórica de Nuevo Trato, Sebastián Piñera con el plan Araucanía, y luego Bachelet con el pacto de multiculturalidad, y luego Piñera nuevamente, con una noción economicista sobre lo indígena, pero también instigando la división del mundo indígena, entre el indígena permitido, y el indígena insurrecto, el permitido es el que estaría de acuerdo, con estas políticas sin criticar, y el insurrecto, que es el movimiento autonomista, que tiene que vivir la persecución, y la cárcel política, como acciones del Estado, ¿no? Creo que ese aspecto, es muy importante para entender un poco la crisis, también que hoy día, le toca al gobierno de Gabriel Boric, donde vemos un movimiento, más radicalizado, porque no creen en esa institucionalidad, pero creo que el gobierno de Boric, sí plantea un diagnóstico, algo un poco más distinto, puede ser porque es más joven, y hay una generación más joven, en el poder, donde dicen, mira, este es un problema que es de tierra, pero eso también es un tema de reconocimiento, pero también un tema de quehacer político, y por lo tanto, la impresión que me ha dejado, más allá que yo no comparto el Estado, la militarización, y el Estado de excepción, que ha decretado el gobierno, creo que la parte, la gira internacional, que ha hecho Boric, tanto a Argentina, como a Canadá, donde están hablando de este tema, del reconocimiento, de autonomía, donde hay aspectos de eso, me parece que, por lo menos veo un gobierno, que tiene la intención, de hacer algo distinto, a los gobiernos anteriores, pero, creo que a la vez, si bien lo veo en él, o en una parte más joven, de la izquierda, que está en ese poder, hay componentes, dentro de su gobierno, como son los militantes del Partido Socialista, que han sido arquitectos, de las políticas de criminalización, al movimiento Mapuche, y por lo tanto, hay un, hay como dos espíritus, una, no sé, una espíritu de halcón, que es el socialismo, a partir de, de, del, del, del sudia, del interior, ¿no? Se me fue Monsalve, y esta otra alma, de que le gusta García Linera, le gusta esta izquierda boliviana, y que desean hacer un cambio distinto, pero, entre esas dos posturas, lo que está, verdurando, es un estado de excepción intermedio, ¿no? Y que termina, generando una política, de continuidad, de la criminalización al movimiento, no sé si me, te logro responder un poco, ¿no? No, no, claro, claro, por supuesto, y, y fuera, y fuera de lo mismo, tomar, tomar la mirada misma, de la historia, creo, creo haber visto una, una presentación de tu libro, que, que hiciste con la Universidad Católica del Norte, y uno de los intervinientes, hablaba de mirar la historia desde el norte, que hemos mirado mucho la historia desde el norte, versus esa mirada fresca que tú tienes, y aquí, este, y este ya es un título más personal, esa mirada más fresca del sur, ¿hace falta mirar la historia del sur, desde el mismo sur? o, 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 no, chasconear quizás sea un término poco docto en este, en este punto para hablar de historia, pero quizás me voy a quedar con eso, hemos mirado mucho el norte, desde, desde el norte la historia, y nos falta mirar desde el sur mismo, o hablar de, de persona a persona, de un igual e igual con el sur, puede ser, yo creo que hay una, Chile es un país que, que el peso del centralismo, sigue, sigue estando presente como país, ¿no? y eso hace que Santiago sea la ciudad que concentra una población, que tiende a traer, a traer población de, de, de la zona, en la ciudad que tiene el metro, bueno, Valparaiso tiene también un metro hoy día, pero, de alguna manera la modernidad se ve más en Santiago, que en, en regiones, y eso genera también, eh, la crítica de las regiones, a, al centralismo, ¿no? eh, y cuando, cuando uno ve la historia desde las, desde las fronteras, desde las regiones, también te ayuda a examinarte a ti como centro, ¿no? y, y cuáles son tus fortalezas y también tus debilidades como tal, el, en, en caso de Toki, y que al final ha sido como una noción también a la altura, ya a esta altura ya tampoco soy tan joven, ¿no? pero, ya pronto voy a cumplir 40 años, creo que estoy ya un poco a la mitad de la vida de uno, eh, si la esperanza de vida yo sé que son 100 años, pero más o menos uno vive en condición hasta los 80, creo que, eh, sin darme cuenta, creo que al final lo que, si yo vivo en Santiago, y, y nací en Santiago, y soy de origen mapuche en Santiago, por condiciones históricas que están más relacionadas con la pérdida territorial en el Hualmapu, mis trabajos, creo que igual han tendrado de, de analizar, desde un santiaguino, que analiza desde el sur, eh, la construcción del Estado, eh, chileno, ¿no? entonces, logro en algunos momentos, eh, a través de la metodología de los estudios subalternos, de provincializar también, eh, verlo de otra forma, eh, y eso me permite tal vez, como santiaguino, también mirar las fronteras, los problemas que tiene el sur, y las relaciones de poder que hay entre colonos y el mundo mapuche, no sé si la palabra sea objetiva, pero tal vez, al no vivir también en la región, me permite no, eh, no envolverme de, de, de la, de las, de las divisiones que se están dando en, en la Araucanía o en el Bío Bío, a raíz de justamente de, del conflicto mapuche, y la agresión que sufren desde los colonos, o hacia los colonos, en, en un territorio en disputa, entonces, es una historia que intenta, siempre volcarse desde el Gualmapu, mirando, las relaciones de poder, hacia Santiago, ahora, esto también, eh, tiene, Humberto tiene evoluciones, porque, Malón, es un libro de, que es mi tesis de Magister, tenía veintitantos años, Toki es la tesis doctoral, entre eso escribí la biografía de Matías Catileo, y luego este otro libro, que es la vía política, que, que tal vez una reflexión, un poco, más, de ensayística, de todos estos estudios preliminares, de toda esta experiencia, que yo, también cultivando, con los pasos de los años, eh, pero también con nuevas dudas, y con nuevas, con nuevas, y con nuevos desafíos, creo yo, ¿no? Fernando, y el, y el, en los minutos que nos quedan, y ya, como recapitulando, y cerrar, y cerrar esta conversación, ¿qué debería quedarnos, para quienes leemos, hemos leído el libro, eh, y para quienes van a leerlo a futuro, después de ver esta conversación, a la cual los invito, eh, ¿qué deberíamos quedarnos, con Mañuelo Buen? ¿Cómo debíamos mirar, a este, gran líder mapuche, y también, cómo debiéramos mirar, hoy, a la gran historia mapuche? Yo creo que Mañuelo, hay que mirarlo, como, uno de los personajes, históricos del siglo XIX, que, desde el mundo indígena, comprende, la construcción del Estado chileno, y comprende, lo que está pasando, el cambio que se está dando, a nivel mundial, a raíz de la revolución capitalista, y de la revolución de las naciones, eso si lo entiende, un personaje mapuche, anclado, en su territorio, y que, habría vivido, lo que hoy día, sería la zona de Mayeco, el territorio donde está Temuducuy, y esa habría sido posiblemente, una de sus, de sus territorios, y para comprender, incluso, la radicalidad, de esa, de esa comunidad, esta historia, también es importante, porque ese es el personaje, que a ellos también lo engloba, ahí está la historia de él, transmitida de manera oral, ahora, ¿quién nos enseña? Yo creo que, algunos principios culturales, una persona, que es, Reche, que es la, que a mí me parece que es una, es una persona mapuche, que logra su plenitud, en lo, en lo espiritual, en lo humano, en lo político, y en este caso, como Toki, en lo militar, creo que, estamos hablando de un personaje, que también ocupa estrategias militares, para debilitar, a un ejército, que se está modernizando, primero al hispano, y luego al chileno, y que genera, y que genera, grandes conflictos, al ejército chileno, ¿no? No estoy seguro, si la palabra sea, que el pueblo mapuche, fue derrotado, por la ocupación de la Araucanía, tal vez fue debilitado, pero no estoy seguro, si el pueblo mapuche, se rindió, por ejemplo, y creo que eso se nota mucho, con el hijo de Manilhüenú, José Santos Quilapán, o Quilapán, que va a, va a, extremar, la resistencia mapuche, y va a generar nuevas estrategias, incluso militares, pero creo que hay otro tema, que me parece importante, que es lo que nos enseña Manilhüenú, o por lo menos yo lo vi, también de esa, creo, o yo lo quiero tener, así también, como un historiador, posicionado también, que es el canto, tradicional, que está en la, en la casa, en las últimas páginas, en el epílogo, que se llama Adyayin, que dicen, que mientras hayan coligües, tendremos lanzas, entonces, ante la derrota, del pueblo mapuche, temporal, en, en, con la ocupación, de la Araucanía, la, el llamado, que hacen los sobrevivientes, es que, dicen, bueno, en los cantos de Mapuzungún, dicen, bueno, mientras hayan coligües, mientras, tendremos lanzas, y por tanto, tendremos resistencia, y creo que esa es la impronta, que Mañir Buenú, pienso, que intentó, forjar, en ese momento, tan crucial, para la historia, del pueblo mapuche, donde tú, habían dos alternativas, o eras destruido, como pueblo, como sucedió, con otros pueblos indígenas, en ese mismo contexto histórico, o bien, sobrevivías, como pueblo, y para sobrevivir, tomas una de las decisiones, determinantes, como pueblo, que es, enfrentarte, a un ejército, muy moderno, o más moderno, que el tuyo, sabiendo que vas a ser derrotado, pero sabiendo que, si resistes, y te enfrentas, las futuras generaciones, van a tener eso, en su conciencia histórica, y creo que, la historia de Mañir Buenú, ha sido transmitida, por eso fue transmitida, de manera oral, y creo que, esa impronta, que nos llegó a nosotros, como generaciones más jóvenes, mapuche, nos llevó, nos llevó a una generación, no solo, suma a muchos, y muchas historiadores, antropólogos, que han estado hoy día, investigando, en la historia antigua, para poder, de alguna manera, dar cuenta, de cómo fue, la resistencia, del pueblo mapuche, que hoy día nos permite, hoy día estar hablando, de esto, y escribiendo, si no hubiera sido, por ellos, y por ellas, nosotros no estaríamos aquí, y por lo tanto, esa deuda, también como, de nuestra generación, a decir, bueno, gracias a nuestro antepasado, y antepasadas, que pelearon, han vivido, la mejor, la época más dura, de nuestra historia, tal vez la más triste, que va a ser, luego, la reducción, y la pobreza, y a pesar de ello, nos educaron, y se esforzaron, por mantenernos, y aquí estamos hoy día, como, muy orgullosos, escribiendo la historia, de nuestro pueblo, y buscando los archivos, para seguir escribiendo, y seguir desmenuzando, esta historia, y eso hace, creo yo, que, que en el, en el último libro, estimado, en la vía política, yo tomo la decisión, de cerrar también, con las palabras, de Rosa Catrileo, cuando ella dice, que al final, me gusta mucho, esa frase, cuando ella dice, finalmente, puedo decirle, a los hijos, del pueblo Mapuche, que jamás se rendirán, porque nunca nadie, nos doblegó, nuestra cultura, seguirá existiendo, y nuestro hombre, seguirán naciendo, porque yo creo, que en el siglo XIX, esta gente, estos antepasados, y antepasadas, lucharon, y dieron la vida, por nuestro pueblo, y hoy día, estamos escribiendo, nuestros derechos ahí, porque finalmente, como dijo Rosa Catrileo, nuestra cultura, seguirá existiendo, y nuestros nombres, seguirán naciendo, esa es la historia, de un pueblo. Y yo creo, y qué mejor cierre, y qué mejor epílogo, de esta conversación, de lo último mencionado, por ti Fernando, primero, en esta casi hora, de conversación, que llevamos, darte las gracias, por este diálogo, por esta introducción, de la historia mapuche, y obviamente, recomendarles, a quienes nos estarán, viendo, o escuchando, un gran libro, un gran libro, de cultura, un, yo creo que hay poco, hay pocos historiadores, creo yo, que tienen el talento, de escribir, escribir en fácil, sobre todo, para quienes no somos tan, nos gusta la historia, pero no somos tan, consumidores de historia dura, el talento del escritor, y sobre todo, del relator, del contador de historias, y aquí quiero rescatar, mucho, a Toki, un tremendo libro, apasionante, y obviamente, para quienes nos están, viendo y escuchando, libro, que lo pueden encontrar, en su librería favorita, o en tienda.pegón.cl, y obviamente, también, recomendarles, esta es una deuda pendiente, sobre todo, Fernando, porque aún no, aún no he leído esta, pero una deuda pendiente, y también, recomendarles, recomendar, recomendaciones ciegas, pero, sin, pero sin equivocarme, la vía política mapuche, parte de la colección, hoja de ruta, editado por Paios, me estoy conformando, muy agradecido, que hayas, accedido a conversar, con esta casa digital, el Traficantes de Cultura. Muchas gracias a ti, por la conversación, por tus preguntas, por tu interés, por tu estudio, también, del libro, de Mañil Bueno, te agradezco, este diálogo, porque permitió, también, poder ocupar, el tiempo, en esta grata conversación, contigo, no es solo mía, yo creo que, también, tú, sin ti, y sin tu, tu estudio, sobre el trabajo, tampoco habría sido, habríamos llegado, a esta conversación, que también, a mí me dejó, con varias, varias ideas, y cosas positivas. Obviamente, es la invitación, para futuras conversaciones, y esta casa digital, siempre va a estar disponible, para ti, y obviamente, para Pehuen, gracias Fernando. Gracias a ti. Ya que no nos están viendo, escuchando, gracias por estar ahí, adiós.